cincuenta y nueve cero ocho sesenta y tres, con su amigo y servidor, Emilio Ferreira, tequilas y galería, el búho. Más y mejor música sin cortes comerciales. Guanatos FM punto net. Oye, ¿no sabes cuánto cueste más o menos una banda de tiempo para mi platina? La verdad no, pero sí conozco un lugar donde las refecciones y accesorios Nissan originales y extranjeras tienen los mejores precios y además, si no lo tienen, te lo consiguen. Ah, ¿dónde? Pues en autopartes Nissan El Catiche. Uy, pues entonces, vámonos, ¿qué esperas? Primero hay que llamarle al treinta y seis setenta y dos treinta y tres cuarenta y uno o al doce cero dos cuarenta y cuatro cero uno y si tiene tu banda, pues vamos por ella a carretera Saltillo trescientos veinticinco guión c en la colonia auditorio. Más de mil setecientas juezas, jueces, magistradas y magistrados federales, quienes junto con secretarias y secretarios, actuarias y actuarios, oficiales judiciales, abogadas y abogados, sumando esfuerzos para que, al acudir a los juzgados y tribunales federales en todo el país, recibas una justicia pronta, completa e imparcial. Consejo de la Judicatura Federal, somos lo que hacemos para ti. No hay vida sin muerte, ni hay muerte sin vida. Te invitamos a escuchar todos los martes en punto de las doce del día tu programa, Tan Amigas Contigo. Un espacio en el que te acompañaremos en el camino del conocimiento acerca del fenómeno de la muerte. Ivania Orozco y Viri Vargas, Tan Amigas Contigo. Te esperamos. Empresa mexicana de educación financiera y desarrollo empresarial, con doce años de experiencia, te ofrece ganancias mensuales con interés compuesto mejor que cualquier banco o casa de ahorro. Llámanos al teléfono treinta y tres doce cuarenta y cuatro treinta y cuatro cero cinco. Estás en guanatos FM punto net. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatos FM punto net. La muerte de la romanación son cuatro. Vamos a tener un contagio fathers, county, RDN grenamos en este famous milag bustos flying en el cuestión del Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en otra emisión más, como cada jueves, en Guanatos FM, transmitiendo grandes batallas para encontrar la libertad. Y me encuentro mucho muy contento del día de hoy seguir teniendo invitados como cada programa. Estamos esperando sus preguntitas y sus saludos a través de Facebook y YouTube y directamente a Guanatos FM. Y nos encontramos el día de hoy con un invitado súper, súper especial que viene a compartirnos también sobre las problemáticas que ha tenido para poderse desarrollar sobre el consumo de drogas, sobre el consumo de sustancias, que es la parte más fundamental para poder compartir que hay herramientas mucho, muy eficaces como lo es el Grupo Morelos. Y el día de hoy estoy yo solo, mi querida Laurita, está mucho, muy ocupada, anda haciendo unos pendientes mucho, muy importantes que son también de parte del Grupo Morelos para seguir transmitiendo el mensaje. Así como también tenemos un stand, digo estamos porque también me siento parte de este gran movimiento que está haciendo el Grupo Morelos, un stand en el Parque Exconvento del Carmen, todos los domingos en la vía recreativa, para poder transmitir este mensaje. Y recordándoles también a ustedes que nuestro programa, el programa de Alcohólicos Anónimos, no se muestran los rostros por confidencialidad de cada uno de los individuos que pertenecen a esta comunidad. Y para no quitarle más minutitos de su tiempo, le voy a dar la bienvenida a Pola. Bienvenida. Gracias a la invitación. ¿Cómo estás? ¿Estás nerviosa? Sí, estoy nerviosilla, pero todo bien. Muchas gracias por la invitación. Pues siéntete bienvenida. La verdad es que me llena de mucha alegría, de mucho contentamiento, tener cada vez más experiencias y sobre todo que vengan mujeres a compartir esta solución que ustedes han encontrado, tanto al consumo de sustancias o conductas autodestructivas. Se me hace mucho, muy interesante, sobre todo que pueda llegar este mensaje a todas las casitas, a todas las mamás, papás, hijos, hermanos. Si ustedes conocen a una persona que esté sufriendo o tenga este tipo de padecimientos, pues hay que pasar el mensaje. A lo mejor uno no lo tiene, pero conoce a alguien que sí lo tiene y compartirle que hay una solución y que hay un lugar. ¿Verdad? Y bueno, cuéntanos, Pola, ¿cómo es que tú te acercas a un grupo de Alcohólicos Anónimos? Pues bueno, yo me acerco al grupo porque el que estaba en el grupo era mi marido. Yo creía que él era el que tenía el problema porque era el que acechaba las cervezas y era el que tomaba. Entonces yo pues me sentía víctima, ¿verdad? De esas situaciones, de esas circunstancias que estábamos viviendo y ya él conoció primero lo que es la agrupación de Alcohólicos Anónimos y ya él me invitó a una junta especial de mujeres. Entonces fue como yo llego al grupo. De la cual acaban de festejarse 25 años, ¿verdad? Sí. Entonces yo creía que yo no tenía ningún problema. Que el problema era de él. Que yo, ¿por qué? Pues sí me echaba unas chelitas, un vinito, pero yo sentía que ese no era mi problema. ¿Verdad? Entonces, cuando ya empiezo a estar en el grupo, empiezo a escuchar a mis compañeras, sí se me hacía muy difícil para mí porque yo decía, yo no soy alcohólica. ¿Verdad? Yo no tomé, yo no me drogué. Y que van hablando de conductas autodestructivas. Yo sentía que había tomado muy poquito o que me había drogado muy poquito. Nada más para calmarme. Pero cuando empecé a escucharlas, sus ataques de ira que tenían, las depresiones que se vivían, y yo decía, es que yo estoy viviendo eso. Yo también estoy depresiva. Yo no tengo la capacidad ni para levantarme temprano, ni para quererme arreglar, ni para querer vivir. La verdad, no tenía nada. Ese día sí me arreglé. El primer día que fui, sí me arreglé porque yo quería dar el gatazo de que era diferente que ellas. Pero al transcurso de las juntas, me fui dando cuenta que yo también tengo mis propios problemas. Que esa ansiedad con la cual yo llegué al grupo, pues no es de una gente normal o quietecita. No, no, no. Yo, mi cuerpo temblaba mucho. Mis pies no podían estar quietas. Me sentía como muy desesperada, pues. Entonces, a mí me fueron llevando en el programa con mucho amor, con mucha paciencia. Me decían que yo iba a saber, al transcurso de las reuniones que yo asistiera, yo me iba a dar cuenta de lo que a mí me pasaba, porque yo no entendía. Es más, la familia no sabía por qué tenía esos comportamientos yo. Que a veces estaba muy contenta, muy sonriente, y me echaba unas risotadotas bonitas. Pero otras veces estaba depresiva, que no quería salir a ningún lado, que no quería hacer lo que la familia hacía, que yo quería estar así como aislada de todo y de todos. Me empecé a pelear con el mundo, ¿ves? Me empecé a verlo todo muy feo. De muchas cosas que yo vivía, yo me sentía que estaba como que me castigaba mucho, pues. Como que mi cabeza no pensaba bien. A través de estar escuchando a la reunión, decía, como que tú estás muy bien. Como que sí, como que sí tienes algo de lo que ellos comparten. De su experiencia de ellos, como que sí, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Como tú tienes la misma depresión, ¿ves? Tú tienes esos ataques de ira que te enloquecen y que golpeas. Y cuando empezaban, donde hacían mucha mella en mí era cuando empezaban a hablar de la familia. Ahí tronaba, ahí lloraba, porque pues la verdad es que yo no les quería hacer daño, pero la ira me ganaba. Cuando menos acordaba yo ya les estaba golpeando, ya los estaba gritoneando, ¿verdad? Al marido ni se diga, pues me desquitaba con él. Entonces, hoy sé que él, pues, buscó un lugar donde pudieran, así como, pues, que yo tuviera otra forma de vivir, ¿no? Que, que sobre todo me diera cuenta, pues, que mi problema no son los demás. Que yo tengo un grave problema. Emocionalmente, pues, muy, muy jodida. Que no soy de esos seres humanos que tienen un problema, o que surge un problema dentro de la familia, y yo lo pueda ver con tranquilidad, sino que me altero muy fácilmente, ¿verdad? Porque no, no podía como amoldar, pues, no podía amoldar yo a las circunstancias. Yo todo lo quería perfecto, todo lo quería que no me moviera nada, que todo estuviera en paz para no enloquecerme yo, ¿verdad? Entonces, fue como yo llegué al grupo de una manera muy desesperada, muy triste, muy angustiada, que sentía, pues, que como a esas veces que te sientes tan mal, que sientes que estás dentro del infierno con llamas y tú no te puedes salir. Y, ay, que no entendía yo, no me comprendía. Esa manera así tan explosiva de ser, tan prepotente. Y luego que creía que yo sola podía, que yo no necesitaba de nadie, y yo, sorpresa, siempre necesitaba. Gracias a Dios, pues, que en el grupo había gente que ya, pues, ya tenía tiempo en el grupo y que conocía perfectamente la enfermedad, ¿ya? O sea, que yo no soy alcohólica porque, por lo que me tomaban y por la droga que me echaba. O sea, soy alcohólica por mi manera de pensar, ¿ya? Por mi manera de ser tan explosiva, ¿ya? Entonces, por eso me fui quedando dentro del grupo, ¿ya? Fui asistiendo a mis juntas, ¿ya? Este... Todos los días, me decían, tú vente todos los días, vas a vivir de una manera diferente y por esa esperanza que a mí me daban de que yo iba a vivir diferente y que un día se me iban a quitar, pues, esos... esos lapsos de olvido que tengo, ya es como me asustaba. ¿Te refieres a esta parte como lagunas mentales? Como unas lagunas mentales y no estaba borracha. No me había tomado nada. Simplemente me salía avionada, pues. Esa es la palabra, avionada. Sí. Y cuando ya las varias colonias de mi casa, yo des... Así como que te llega así como un rayito de luz y que te preguntes ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hice en mi casa? ¿A quién golpeé? ¿Ya? Terminaba muchas de las veces llorando en una banqueta porque no comprendía lo que me estaba pasando a mí. Porque no sabía. Entonces, cuando las empezaba a compartir en el grupo, las empezaba a revivir. Y ahí salía todo por lo que me había enojado, por qué me había ido. Porque mi tortura era ¿dónde había dejado mis hijos? Estaban chicos. Y a todo eso, pues, me he torturado mucho, ¿ves? No sé cómo darle viada a las cosas. Gracias a Dios que hay gente que me entiende dentro del grupo, que me ha ayudado mucho, ¿ya? Que ha querido lo mejor para mí, que sea sobre todo que me compartieron cómo llegaron ellos, ¿ya? Cómo han tenido pertenencia dentro del grupo. Y a mí eso me llamaba mucho la atención. Me llamaba mucho la atención la seguridad que tenían para dirigirse, para hablar, para hacer las cosas, para hacer los servicios dentro del grupo, ¿ya? la facilidad que tenían de palabra, porque a mí eso me ha costado mucho hablar, ¿ya? Luego me empiezo a trabar, ¿ya? Entonces, para mí eso era como muy atractivo. No me promocionaba nada. Con hechos me demostraban que yo algún día iba a poder disfrutar de lo que ellos estaban disfrutando en esos momentos. Entonces, fue así como me fui quedando dentro del grupo, ¿ya? Por lo que yo les veía a ellos y a ellas. Por como yo las veía, ¿cómo se dirigían con sus hijos? De repente, cuando iban al grupo que llevaban sus hijos y cómo se dirigían con ellos, con mucho respeto, con mucha tolerancia, con amor. Lo que a mí me faltaba. Ok. Fíjate, qué interesante. La verdad es que me quedo mucho muy impresionado de esta manera de compartir estas cosas que aparentemente son malas, que aparentemente son defectos, que son errores y que los puedes compartir con tanta naturalidad y yo me quedo de verdad asombrado porque como cada programa, cada persona invitada que tenemos viene con una experiencia totalmente diferente y me asombra muchísimo la similitud de los conceptos que encuentran cuando se acercan a un grupo de Alcohólicos Anónimos, en este caso el grupo Morelos y cómo van naciendo esfuerzos, trabajos para poderse ir recuperando. ¿Cuánto tiempo tienes dentro del grupo? Uy, pues ya tengo unos buenos años. Sí. Si Dios quiere, voy a estar cumpliendo 20. 20 años. ¡Wow! De verdad es impresionante. ¿Y tú qué me podrías decir en estos 20 años qué ha sido lo más difícil para ti? En todos, porque hemos compartido en varias ocasiones que los invitados que tenemos mencionan mucho que es un proceso, que son, que el tiempo que tienen mencionan ellos sobriedad sin beber o simplemente estar en el grupo tratando de cambiar este tipo de conductas, de actitudes, en todo este tiempo de proceso, ¿qué es lo que más te ha costado trabajo? Pues mira, sí es cierto, este, vamos a través de los años como procesos y procesos. He tenido procesos difíciles también, pero ha sido por lo necia que soy, ¿verdad? Porque, pues como alcohólica, pues no me gusta perder. ¿Verdad? Es muy difícil este, de repente obedecer a un principio, por ejemplo, yo tenía muchos conflictos con que mi padre me dijera las cosas como las iba a hacer, ¿verdad? Entonces, eso, eso era muy rebelde. Dentro del grupo, ¿verdad? Pues, me fui dando cuenta de que practicar la obediencia, pues te salva de muchas cosas, ¿verdad? y a mí eso es lo que me ha costado más trabajo, ¿verdad? Como utilizar las herramientas que dentro del grupo me regalan, ¿verdad? El espíritu de servicio, ¿verdad? La cacarsis, ¿verdad? Estar como en movimiento de todo lo que hacen mis compañeros, ¿verdad? Tengo más trabas que como un hombre, ¿verdad? A veces no me dejaban ir a las juntas, a veces me escapaba y me iba a la junta, ¿verdad? Y ya llegaba, o sea, ya que ya llegaba el marido yo ya estaba ahí en la casa, me daban sugerencias, me sugerían cómo hacerle lo que a mí me ha costado hacer, la obediencia, ¿verdad? Tú vente al grupo, no va a pasar nada, la constancia te va a ayudar mucho, ¿verdad? Pero a veces decían, cuando llegue me va a ir como en feria y a veces sí me iba como en feria, pero yo ya llevaba sugerencias de cómo así, quédate la boca en tu casa, no digas nada, te digan lo que te digan, ¿ya? A veces podía y a otras veces no podía, la verdad, pues siendo honesto, ¿no? Sí. Eso me ha costado mucho trabajo, ¿ves? Como tener una decisión propia, por decir, yo quiero pertenecer al grupo, yo quiero irme a mi junta, ¿ya? Eso me costó más trabajo, como tomar la decisión de, no es que hoy sí voy a ir al grupo. Me siento ahí de la oreja, ¿ya? Eso fue lo que me ha estado salvando, fíjate. ¿sabes? Sobre todo lo que yo he visto en el grupo, ¿ya? Cuando empecé a dejar de pelear por las sugerencias que me daban, que ya las vas a llevar a práctica en tu casa. Esto no fue de un día para otro. No, tuvo que haber sido paulatino, sí. Paulatino, fui como poquito a poquito, porque ya soy de esos seres humanos que quiero correr y quiero abarcarlo todo y no he podido. Entonces he ido así en procesos, ¿ya? Unas veces muy difíciles, pero otra vez muy contenta y otra vez, otras veces que el día de hoy puedo disfrutarlas, ¿ves? ¿Y qué digo? Valió la pena. Valió la pena a veces los regaños que me daban, las maltratadas que me daban en mi casa, ¿verdad? Porque yo sabía de dónde iba, yo sabía que iba del grupo, ¿verdad? Entonces, empecé a ver otras cosas que estaban funcionando en la familia, que estaban funcionando en los hijos, que las sugerencias que me daban estaban dando los resultados esperados, porque yo siempre esperaba, yo un día quiero sonreír como los demás, yo quiero dirigirme con los demás como ellos se dirigen, ¿ya? Lo que yo buscaba mucho era sentirme tranquila de mi cabeza, pensaba muchas cosas a la vez, me torturaba demasiado, ¿ya? Estaba, pues, física, mentalmente enferma, me dolía todo el cuerpo, los ojos, todo me dolía, ¿ya? pero me daban la esperanza que se me iba a quitar, ¿ya? Ahorita me duelen las rodillas, pero no se compara, la verdad, no se compara con lo que yo vivía cuando yo llegué al grupo, que ha sido difícil, que ha sido difícil, todo es un proceso, pero depende del esfuerzo que tú le pongas, se ven los resultados. fíjate, de verdad, yo no dejo de sentir esta emoción, de compartir esta emoción con ustedes por todo lo que hacen, por su 45 aniversario, que está próximo, que como mencionaban, estamos de manteles largos, y de verdad me pone mucho, muy contento porque saber que hay herramientas como estas, que es el grupo Morelos tan eficaces, para poder contrarrestar esta problemática, esta enfermedad, porque ha sido dictaminado como una enfermedad, la enfermedad del siglo XXI, y que tengan este tipo de recuperación, me gustaría mucho que nos platicaras, ustedes, como lo han mencionado, han mencionado su programa de recuperación, lo que hacen, esto que mencionas sobre la obediencia, que mencionas la camaradería, la compañía, el buen recibimiento, que a pesar de que son, de que las personas que se acercan con muy defectuosas, pues, con muchos problemas para poderse relacionar, que encuentran soluciones, ¿verdad? Entonces, tú nos podrías hablar algo acerca de la forma de recuperarse de ustedes. Pues mira, es que está basado en la recuperación de un alcohólico en los 12 pasos, que van, o sea, los practicamos a veces sin saberlo, Como sin darse cuenta, ¿verdad? Porque, pues, porque yo me tuve que dar cuenta a través de estar dentro del grupo que yo tenía un problema, ¿verdad? Que yo estaba, pues, espiritualmente mal, ¿verdad? Este, y me decían que sí se iba a poder solucionar mi problema, pero sí yo quería, ¿verdad? Entonces, esto es de querer porque la verdad es que hay mucha gente que tiene la necesidad de estar en un grupo, pero no quiere estar en un grupo. Así es. Entonces, yo tuve que tocar un fondo de sufrimiento, ¿verdad? Donde, como te compartía, sentía que el infierno se había prendido y yo me he quedado dentro, encerrada, con mucha ansiedad. Viví una depresión en la cual yo sentía que no iba a salir de ella, ¿verdad? Tengo el pelo largo, pero, en ese tiempo tenía mi pelo largo, pero yo de esa depresión parecía que tenía, o sea, como un rastrudo de la calle, así, oleada indigente, siendo mujer. Sí. Y no estaba tomando. Estaba encerrada dentro de un cuarto, ¿verdad? Pero yo no me sentía alcohólica cuando llegué al grupo. Entonces, los doce pasos, cuando empiezas a practicarlos, ¿verdad? Y te das, me daba cuenta que sí tenía un problema con mi manera de pensar, con mi manera de hacer las cosas, ¿verdad? Que al igual que todo ser humano, pues, tengo mis instintos y tengo muchos defectos, pero yo no los conocía. Entonces, los doce pasos te llevan a eso, a que te vayas conociendo, ¿verdad? A que vayas viendo que tienes un problema, pero que también tienen soluciones, todos esos problemas que tienes, ¿verdad? Que estás en tu grupo, pero que también tienes a alguien que te escucha y que te dice cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, ya se me hacía como más fácil, ¿verdad? Porque al principio, pues, berreaba, gritaba, pataleaba, porque no me quería ni como soy yo. No me quería, ¿verdad? Es como me ha costado quererme. Sí, y bueno, estás bien zafada, bien loca, pero tienes un programa y tienes mucha gente, ¿verdad? Que me la llevo bien con ellos, fíjate. Sí. Oh, ¿verdad? La verdad. Fíjate, yo siento mucha empatía por esto que dices, porque de verdad son problemas que no son mucho muy comunes de mencionar, ya que lo hemos visto en programas anteriores. ¿Cómo se menciona? Pues que la ropa sucia se lava en casa, que no hables de tus problemas con las personas de afuera y de verdad a mí me sorprende muchísimo, muchísimo cada vez que vienen ustedes a compartir sus experiencias, la sinceridad y esta facilidad de palabra para poder expresar todas sus dificultades, las cosas por las que actual y anteriormente sufren y que este tipo de problemáticas como la depresión, la ansiedad, la tristeza, todo esto que no son, no es algo como pasajero, ¿verdad? Que mientras nosotros no busquemos una solución para estas problemáticas, mientras sigamos pensando, bueno, pues ya se me pasará, ya después Dios dirá, el saber que hay soluciones eficaces como lo es el grupo Morelos, me gustaría mucho saber este, tú, cuál fue el golpe más duro que tuviste que vivir para poder reconocer que eras alcohólica, bueno, primero que nada, fue difícil para ti reconocer que eres alcohólica, ¿verdad? A pesar de que no tuviste un consumo como lo hemos escuchado como otros compañeros, entonces esta parte de que si tienes un problema lo vas a poder solucionar dentro del grupo, pero también que hay problemas que no tienen solución, un ejemplo es como la pérdida de un ser querido, que esto que también ofrece el grupo como la aceptación para este tipo de problemas, ¿qué nos puedes hablar de eso? Pues es que yo creo que las cosas que me han pasado a mí, por ejemplo, usted tiene muchos fracasos, ¿verdad? Un fracaso así muy muy gacho, ¿verdad? Para mí, que pegan al orgullo muy feo, fue, pues, perder mi matrimonio, ¿verdad? Porque ya yo llegué al grupo ya con un matrimonio pues ya muy destrozado, fracturado, ya, ya no se pudo por más que pues los dos le pusimos así como pues vamos a ver si podemos, ¿verdad? Tú en un grupo y en otro grupo y ya no se pudo, ¿verdad? Eso ha sido pues un fracaso para mí pues que me ha dolido, ¿no? Pero que como ya estaba yo en el grupo, ¿verdad? Y tomamos esa decisión ya estando dentro del grupo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque había fracturado mucho esa relación ¿verdad? Él estaba muy dolido por por mi manera de ser, por las gritonisas que le ponía, ¿verdad? Porque cuando me enojaba y me llegaban ataques de ira, pues claro que los deshogaba con él o con los hijos y se cansa la familia porque aún estando dentro de un grupo no me podía comprender, no me podía ayudar él a mí. Entonces, se toma esa decisión pero es algo que a mí me ha dolido, ¿ya? Porque pues dice la literatura en Alcohólicos anónimos no se separan ni pareja ni separan, sino que está para unir. Pero ya cuando uno llega ya muy fracturada las relaciones pues ya uno toma una decisión ahí porque ya hay gente que te va orientando, pues ya ves todo y yo lo veía todo y como no manches, es que yo ya no quiero vivir así, yo ya no quiero darle tanto problemático que a mis hijos porque mis hijos me cuidaban a mí después que no le hiciera que no dañara a su papá y a mí eso me dolía mucho que me gritaran mamá estás bien loca, mamá estás loca y mamá estás loca, ¿ya? Entonces, pues en todos lados veía mi locura y en todos lados veía cómo me comportaba, ¿ya? Porque no crees que nada más con él me golpeaba, me golpeaba a la calle con los hombres, ¿ya? O sea, yo no sabía que yo me quería morir, fíjate, yo no sabía que era una manera de buscar la muerte a través de los golpes o a través de que te hagan pues me van a dar un mal golpe, ¿ya? Quedaba como mapache, ¿ya? Entonces, esas cosas como irlas viendo en el grupo que las vas compartiendo y las vas analizando, y luego, no, si tengo un grave problema, ¿por qué? Porque el problema de la ira te puede llevar a muchas situaciones que te van a cobrar tú la, podía llegar a la cárcel, ¿verdad? Por darle un mal golpe a alguien o por darle un mal golpe a mis hijos que eran los que estaban como más indefensos y eran los que estaban cerca de mí, ¿ya? Entonces, oigan mis locuras en esos lapsos de olvido, ¿ya? Sentía yo que que estaba un hilito de que la cinta se me reventara, iba a acabar en el zapote, ¿ya? Entonces, todas esas cosas las tuve que vivir. Imagínate para una señora que dice que se cree bien, no, pues no, chillaban al grupo, ¿ya? Porque había mucha resistencia, ¿ya? A no ser como los demás, mi grupo. Cuando me han salvado la vida, pues, dentro del grupo me ha salvado la vida la experiencia de los demás, porque entonces empiezo a ver mi propia experiencia, cómo fundí yo, ¿ya? Entonces, pues. Oye, y de verdad me gusta mucho esta forma de explicar todo tuya, Pola, me gustaría mucho que nos dijeras de qué manera ha mejorado, o sea, cómo era tu relación antes, bueno, esto que acabas de mencionar, cómo era tu relación con tu familia antes, y después de 20 años dentro del programa de recuperación practicando esto que mencionas que son los 12 pasos, ¿cómo ha sido el cambio? ¿Ha habido una transformación, una transformación leve, una transformación abismal? ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, hoy sé que la que ha tenido que cambiar soy yo, ¿verdad? Mis actitudes, esa manera de ser, pues yo he tenido que practicar en la familia. ¿Por qué? Pues porque los jueces han sido mis hijos, ¿verdad? El marido ahí me, pues él ahí me dejó en el lugar donde dice, ahí te van a ayudar, y él se fue, pero mis hijos he tenido que practicar mucho el respeto, la tolerancia, el amor, ¿verdad? Hoy agradezco mucho porque tengo una buena relación con mis hijos, ¿verdad? Puedo, puedes platicar cosas con ellos que antes no podía, ¿verdad? Que ellos muchas de las veces recurren a mí, ¿verdad? Cuando antes no había confianza en mí, cuando antes no tenían ganas de convivir conmigo, ¿verdad? Entonces todo ha sido basado a través del grupo, lo que yo el día de hoy puedo este, tener de bueno, ¿verdad? Ha sido a través del grupo, ha sido porque estoy en el grupo, ha sido porque ahí, pues, me dan la oportunidad, pues, de que yo pueda hablar ahí, y lo que yo siento y lo que yo pienso, y con mi familia, pasarles el mensaje porque se los pasé en silencio, ¿verdad? La mujer brava, golpeadora, así que, que veían y que iban y recogían a la curva porque se la habían jodido, me habían dado buenos camorrazos a mí, ¿verdad? El día de hoy ellos saben que estoy en el grupo y que ellos me pueden llamar a mi grupo, cualquier problema que tengan, ¿verdad? Me pueden encontrar ahí y antes no sabían ni dónde andaba, ¿verdad? Entonces son los cambios que hay ahorita en la familia, ¿verdad? Con mi padre tengo una relación buena, ¿verdad? Porque como que, como que te vas a través del tiempo como que escuchas lo que realmente te quiere decir la gente que te quiere. El día de hoy yo puedo escuchar cuando hablo con mi padre el amor hasta por teléfono, pero no lo podía ver, no podía ver las bendiciones que tengo porque estaba llena de rabia, porque estaba con la enfermedad y estoy con la enfermedad todo lo que doy no alcanzaba a ver eso. Entonces fue así a través del, ha sido a través del grupo, ¿verdad? Que me calman, ¿verdad? Que no me dejan que me destrampe también, hay quien me dice, oye, no manches, las cosas son así, 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 ¿verdad? Y son las bendiciones que el día de hoy yo tengo y sabes de que el día de hoy manejo con más seguridad y con más libertad ¿verdad? Para realizarme afuera, las actividades que tengo afuera, pero dentro de mi grupo también, tengo más confianza, soy más libre, ando para allá como chivaloca para todos lados, ¿ya? Ando riéndome y yo esas cosas no las tenía, la alegría que el día de hoy tengo, yo no la tenía, no tenía alegría por vivir ni por hacer las cosas, estaba muerta espiritualmente hablando, y yo gozo de esas cosas, gozo de esos privilegios, ¿ya? ¿Qué les podrías tú decir a todas las personas que nos escuchan, en este caso familias, este, personas que como que quieren acercarse a un grupo, tienen necesidad, pero les da, les da miedo acercarse por, por esta parte del miedo a lo desconocido, a que no saben a dónde van, ¿verdad? ¿Qué les podrías decir? Ah, pues yo las invito y los invito, pues nosotros estamos abiertos prácticamente todo el día, tenemos juntas, cuatro juntas diarias, de lunes a sábado, tenemos una junta mixta el día domingo, y tenemos una especial de mujeres a las 12.30 en el grupo Morelos, ¿verdad? Que a las mujeres nos cuesta más trabajo, sí, porque, pues porque tenemos más problemática, ¿no? Con mi manera de pensar, porque no creo que, sobre todo que han hecho culpas a los demás, ¿verdad? Pero gracias a Dios que en el grupo pues nos dan esa oportunidad de que vayamos mujeres, ¿verdad? Alcohólicas, drogadictas, con problemas de, ¿cómo te quiero decir? Pues sí, que no, no saben, no saben de dónde viene esa tristeza que tienen, esa angustia, esa desesperación, esa depresión, que ahorita pues está matando mucha gente, ¿ves? Entonces yo los invito, ¿verdad? Las invito a que, pues a que vayan a una juntita, dicen que ahí, ahí se, ahí es donde vemos a la, si realmente tenemos un problema, porque, pues yo no les puedo decir, es que tú eres alcohólica, tú eres esto, tú eres el otro, no. A mí me recibieron de una manera, este, con mucho amor, ¿ya? Donde me daban mucha tolerancia, no me preguntaban qué, ni qué sentía, yo solita les iba hablando, porque yo sentía la confianza de ellas, ¿verdad? Yo sentía que, como que llegué a un lugar donde estas señoras sí me entienden, donde esta gente sí me entiende, ¿verdad? Y me lo hablan de una manera que yo, por eso me fui quedando, entonces yo las invito, pues a que asistan a una reunión al grupo, ¿ya? Ahí están las compañeras, están los compañeros para recibirlos, y creo que de ahí parte, ¿no? Toda, toda esta, ¿cómo te puedo decir? Todo lo que yo he podido vivir y disfrutar a través del tiempo, pues he sido ahí, ¿ya? Con la experiencia de todas y de todos, me he podido quedar. Eso es lo que me ha llamado la atención a mí. Fíjate, de verdad que, que es, es algo, este, se me hace hasta mucho muy heroico, esta forma de tener que sacrificar muchas cosas para poder estar primero bien tú, para tu recuperación personal, y sobre todo, esta, esta forma de pasar el mensaje que me llama muchísimo la atención, pasar el mensaje en silencio, de verdad se me queda, hace, este, mucho sonido en mi mente, pasar el mensaje en silencio, y me dejas mucho pensando, ¿a qué te refieres con eso? ¿A través de los actos que te enseñan en el grupo? ¿O nos lo puedes explicar un poquito? Pues pasar el, a mí, como, como yo hablaba mucho, no me callaba nada en la casa, todo quería ordenar, a gritos, a sombrerazos, todo quería como acomodarlo a mi manera, pero no, no era de una manera armoniosa, sino que era de una manera prepotente, muy neurótica, entonces, en mi caso era, vas a ir a tu casa, vas a pasar el mensaje a tu familia en silencio, y me decían, en silencio, es silencio, y te vas a, y te vas a ser responsable de las cosas de tu casa, cómo hacer la limpieza de tu casa, y todo, porque, pues, yo era buena para mandar, soy buena para mandar y para acomodar todo, bueno, pues, yo creo que, entonces, entonces era, ir como, como practicando, y que tus hijos vayan viendo, esta señora que le dieron, y hasta se asustaban, ¿verdad? ¿Qué traes tú? me decían, ¿qué traes tú? nada, todo bien, todo bien, aunque mi cabeza era una revolución, ¿verdad? porque yo tenía que practicar para poderme, para poder establecer una relación con mi familia, porque no la tenía, esa era la manera, no que fuera hablarles de alcohólicos anónimos, ni de los pasos, ni las tradiciones, además yo ni conocía de eso, ni los defectos, ni nada conocía, entonces era la manera en que a mí me iban como aplacando, en silencio, y hasta me hacían con el dedito, en silencio, ¿verdad? para que un día tus hijos se te acerquen, para que un día la gente que te vio toda, pero toda loca, así, destrampada, y que te iban y te recogen a la curva, vean que esto funciona, que hay soluciones para todo, que sí pudiera haber hecho muchas cosas, muchas cosas, ¿verdad? y perjudique a otros, ¿verdad? pero que ya a través del grupo, yo me tenía que sentir diferente, sobre todo que me vieran reír, porque yo tengo cara de perro, no me ayuda, no me ayuda mi cara, ¿ya? te puedo andar muy feliz, muy feliz, muy feliz, sin hombre, unas carcajadotas, pero cuando estoy enojada, se me arruga la cara así como los perros, y no puedo disimular, entonces mi familia me conoce perfecto, ¿saben cuando ando bien? ¿ya? entonces, pues sí me gusta lo que vivo dentro del grupo, y me gusta porque sí me enseñaba a vivir otras cosas, ¿ya? no soy la que yo era, no, no, hay mucha diferencia, ¿ya? mucha diferencia. No, hombre, de verdad, me gusta mucho porque, porque si no fuera porque me lo estás diciendo, de verdad, no te creería, ¿eh? Vamos a a leer los saluditos que tienes, porque yo veo que tienes bastante, ahora sí que va a subir más el rating, bueno, y aquí directo a Guanatos FM, dice, Isabel Martínez, saludos a Pola por este testimonio, José Manuel Ramírez, saludos para el grupo Morelos, saludos para Alan y para Pola, saluditos a José Manuel, Víctor Daniel Arechiga, saludos desde Ciudad de México, saludos para el grupo Morelos, y ahí estamos, Daniel Alberto Telles, saludos al programa, saludos al grupo Morelos, Roberto Jiménez, saludos al grupo Morelos por estas actividades que están presentando, un saludito para todos ellos, Francisco Godoy, saludos al grupo Morelos, envío un gran saludo y una felicitación, muy bien, tenemos aquí, este, Teresa Jauregui, muchas felicidades, señora Pola, por pasar el mensaje, me podría decir si yo puedo asistir, aunque no tomo, pero soy muy neurótica, me llamo Cristina, ¿qué les puedes decir? Sí, claro que sí, gracias a Dios, ahorita, o desde hace un tiempo, en los grupos podemos asistir personas que somos así, con esa problemática, neuróticas, depresivas, anoréxicas, con conductas autodestructivas, los que tenemos o sufrimos los celos, también podemos ir, entonces son bienvenidos, son bienvenidas, estamos para servirles, porque, pues, padezco de todo eso, entonces sí puede asistir, ahí la esperamos cuando quiera, muy bien, pues bueno, ahí la espero, ya escuchaste, te esperan con los brazos abiertos, vamos a seguir con los saluditos, y dice, felicidades por su aniversario, ¿de qué edades reciben en su grupo? Tengo un adolescente con problemas de alcohol. ¿de qué edades reciben en su grupo? este, pues hay jovencitos dentro de nuestro grupo, ¿verdad? Gracias a Dios, es un grupo donde hay muchos muchachos jóvenes, ¿verdad? Ok. Donde no, pues no cerramos nosotros a poder, este, pues brindarles el apoyo, ¿verdad? Aunque sea adolescente, pues ahí puede asistir, porque, pues, pues desgraciadamente es cuando estamos como, es cuando están como más propensos, ¿no? A probar, ¿verdad? Y nosotros, pues, ahí, ahí hay mucha, muchos compañeros jóvenes que pueden, y muchas compañeras jóvenes que pueden recibirla con los brazos abiertos, y ya estamos para servirla. Oh, muy bien, muchas gracias, y ya, ya, ya escuchaste, están con los brazos abiertos, dice, gracias por ser tan valiente, de compartir su vida, me puede decir el domicilio y el teléfono del grupo, gracias, saludos, de Pati. Bueno, nosotros estamos en 8 de julio, 168. Y apúntenle. Entre las calles López Cotilla y Madero, nuestro teléfono es 33 38 26 22 43, y pues estamos ahí para servirles. Estamos abiertos, pues prácticamente todo el día. Prácticamente todo el día. Muy bien, vamos a seguir con los mensajitos de, permíteme, permíteme. De Facebook. Y dice, Connie Vergara, saludos al programa, y al solitario conductor, muchas felicidades a Pola, la admiro y la quiero mucho, gracias por su amistad. Pues la verdad es que estamos, estamos aquí solitos, de verdad le mandamos un fuerte abrazo a Laurita, este, aquí la seguimos esperando. Y dice Rafael Everardo Huerta Arceo, buenos días, Guanatos FM, y saludos al conductor. Gracias Pola por tu experiencia, es un gusto escucharte, para mí es muy necesario escuchar su experiencia, veo que estoy en el mejor lugar aquí con ustedes, saludos y bendiciones desde Mazamitla. Pues saluditos hasta allá, con el frillito que ha de estar haciendo allá bien a gusto, saluditos. Dice Franco Francos, qué padre experiencia de Pola, muchas felicidades por animarse a ir a esos lugares, que puedan ayudar a tanta gente de chavetada. Gracias y saludos. Saluditos a Franco Francos, y vamos a pasar con los saluditos de YouTube. Dice, Teresa Jauregui, saludos a la invitada, yo la conozco, y he visto su transformación desde que llegó al Grupo Morelos. Gracias Pola, por tu interés y disposición, al, al servicio de los demás, un abrazo y felicidades. No hombre, pues de verdad, yo me siento mucho, muy contento, como, como te decía, de, de poder seguir siendo parte de este, pues de esta labor tan, tan importante que, que viene prestando el Grupo Morelos, y sobre todo que, que no espera nada a cambio, es una característica, que de verdad, deja, deja mucho que ver, del Grupo Morelos, de cada uno de sus miembros, de que hacen las cosas sin esperar nada a cambio, y de verdad, yo creo que es algo, mucho, muy aplaudible, es, esta forma de compartir, de poder pasar el mensaje, y, y, y cuéntanos, bueno, antes de, de irnos, todavía nos quedan, nos quedan unos minutitos, este, qué, qué les podrías decir a esos jóvenes, a, a, a esas familias que, como mencionaban ahorita las preguntas, que siguen teniendo problemas con el alcohol, y, las madres, sobre todo a las madres desesperadas, no, pues yo las invito, verdad, a que, pues que no vivan a solas, ¿verdad? Esos problemas, esas enfermedades, es una enfermedad del alcoholismo muy gacha, ¿verdad? que no nos, pues no nos entiende la gente, somos un enigma, incomprendible, ¿ya? Entonces, estos lugares, donde nosotros estamos en nuestros grupos, pues hay gente capacitada, ¿no? que, sobre todo, también, pues ha vivido, pues sus procesos dentro del grupo, y que saben de lo que, de lo que están ellos hablando, que saben cómo recibir, a todo aquel que quiere, ¿verdad? Sí llegan muchas mamás, pues desesperadas, llevan sus hijos, y ahí hay, pues muchos compañeros que, que han ido a sus juntas, y que se están rehabilitando al alcoholismo, y sobre todo que, pues descansan un chingo de las mamás, yo dejé descansar a mi familia, ¿ya? Entonces, estamos abiertos nosotros, estamos por, por festejando, por festejar nuestros 45 años del grupo Morelos, 45 años, que se dice fácil, vamos a aventar la casa por la ventana, ahí les presumo, ¿ya? Y es algo que, te da mucha alegría, ¿ves? Estar, en la jugada, del grupo, ver, para mí ha sido muy, muy, muy chingón, ver la transformación, de un ser humano, cuando llega al grupo, ¿ya? Pongo mucho cuidado, en eso, en su cara, cómo llegan, en sus ojos, su mirada, la tristeza, la angustia, también de los familiares, ¿ya? Y cuando yo, a los días, ya los veo con sus ojos brillar, así les brillan bien bonito, ¿ya? Y empiezan a hablar, y empiezan a comer, y empiezan a ver todo, todas las cosas que hacemos, y que se empiezan como a integrar al grupo, a mí me da mucho gusto, por eso, pues, yo los invito, y los invito, pues a que se acerquen al grupo, a un grupo el que sea, pero que busquen la ayuda, porque ahorita, pues, hay grupos por todos lados, si llegan a mi grupo Morelos, pues, mucho mejor, ¿ya? Bueno, la verdad es que a mí me encanta la fiesta, y de verdad me contagia muchísimo con tanta emoción, esta peculiaridad que tienen ustedes, de compartir con tanta alegría, con tanto entusiasmo, este festejo que tiene el grupo Morelos, ¿nos podrías dar un adelanto, o quién están invitados, cómo y dónde, o qué onda? No, pues mira, partimos del, ahí en el grupo, pues hay una, unas dos semanitas de, de que vienen nuestros grupos invitados, nuestras juntas de, van a estar ahí. Lo que hemos hablado con anterioridad, que son grupos, que son como extensiones, que han salido del mismo grupo Morelos. Es que es una, una fraternidad, este, pues, que hay muchos, que estuvieron dentro del grupo Morelos, y que ellos hicieron sus grupos, y para ellos también, pues todos los, yo siento ese amor, ¿verdad? A través de mis grupos, pues de los grupos, que llegan al grupo Morelos, veo su alegría, su entusiasmo, llegan a compartirnos, ¿verdad? Y nosotros como grupo Morelos, pues somos aficiones, ¿verdad? Somos los que estamos, pues al pendiente de, de lo que falte, ¿verdad? De cómo los vamos a recibir, o sea, es una organización, ¿ya? Todo está organizado, para poderlos recibir, ¿ya? Y de, de, de los lugares donde van a ser las juntas, la clausura, y todo eso, pues ya luego les damos los domicilios, porque ahorita todavía no los tengo, pero todo se está organizando, de una manera, que todo salga muy bien, ¿ya? Y de que sobre todo nos lleguen muchos nuevos, a los grupos, ¿ya? Esa es la intención de nosotros de pasar el mensaje, en nuestros aniversarios, nos llegan gente nueva, gente renovadora de todo, en la sangre renovadora. Eso es lo que, lo que pretendemos nosotros, ¿no? Pasar el mensaje, en lugares, donde, estos señores que andan haciendo aquí, ¿no? Ajá. Entonces ya les dicen, eh, que, el grupo Marelo se está festejando 45 años, ¿ya? Entonces se quedan las sombras, ¿qué hacen ahí? Entonces, yo por eso fui, decía, ¿qué hacen ahí? Que se ríen, y hasta los ves bailar, y antes los veas bailar bien borrachos, y ya ahorita, se ríen, entonces todas esas cosas, como que, la gente ve, ¿ya? Ahorita las informaciones que dábamos en el Parque del Carmen, ¿ya? Está en la luna, y la gente se para a leerlos, y nos preguntan dónde está el grupo, ¿ya? Y nos piden una tarjetita, o nos piden un volante, para su hijo, para su hija, para el vecino, a veces dicen que para el primo, pero yo sé que es para ellos, pero yo les creo, ¿verdad? Para el primo de un amigo. Digo, está bien, y eso es un movimiento, ¿no? Que hemos estado pasando el mensaje en varios lugares, ¿ya? Con ese fin, pues, de que la gente vea que, que hay, que hay lugares donde puedan recibir, a las personas con esa problemática, ¿ya? Para poderle dar seguimiento, ¿ya? Entonces es lo que pretendemos nosotros, pasar el mensaje, ¿ya? Y pasar el mensaje, y pasar el mensaje, ¿ya? Para que tengan la misma oportunidad que a mí me dieron, de vivir una vida diferente, no tan angustiada, ni así, ¿ya? Entonces eso es lo que nosotros pretendemos, invitarlos para que estén con nosotros en nuestras juntas, y en nuestro cierre del 45 aniversario, y ahí estoy muy emocionada, ¿sí? Estoy muy emocionada. No, la verdad es que, que sí, sí se, se siente esta vibra de, de cada uno de los compañeros que viene y comparte, que la vibra, la, la emoción, el entusiasmo tan, tan fuerte, de, de esto que ustedes hacen, que, que lo hacen con tanto amor, con tanta dedicación, y sobre todo sin esperar nada a cambio, que yo creo que es uno de los factores, mucho, muy importantes, que lo hace tan peculiar el grupo Morelos, que lo hace tan característico de él, es, esto de, de pasar el mensaje así, y tenemos, un último, otros dos mensajitos, directo a Guanatos FM, y dice, Regina, Baltierra, saludos, para el programa, saludos para el grupo Morelos, saludos cordiales para su programa, un, un saludito para, para Regina, saluditos, Valentina González, saludos desde Zapopan Centro, saludas, saludos a, hola, no, pues, ahí tienes, tienes muchos, muchos admiradores, y como te decía, pues, yo sigo mucho, muy contento de, de poder ser parte, pues, de este, de este programa, de esta causa, esta causa tan noble, para hacerle llegar herramientas, para poder combatir este tipo de problemáticas, que no se, que no se hablan, pues, que no son muy comunes, que este idioma que tiene el grupo Morelos, con toda esta, esta, esta forma tan terapéutica, que tiende a trabajar, este, sus mismos defectos, sus complejos, sus cosas, sus cosas, estos, esto que mencionan, como los trapos sucios, se lavan en casa, esta, esto que tienen de, para transmitir para ustedes, la verdad, me siento mucho, muy contento, y pues, nuestro programa, ha llegado a su fin, este, muchas gracias, este, Pola, por venir a compartir con nosotros, de verdad, me siento muy contento, de, de ser parte de esto, nos quieres dar, gracias, gracias por invitarme, y pues, ahí los esperamos, a todo, que loco, toda mujer, que quiera ir al grupo Morelos, pues, ahí los espero, para recibirlos. No, pues, muy bien, muy bien, Pola, la verdad, es que estoy muy contento, y hasta me dieron ganas de ir a mí, también, entonces, nos vemos en la próxima, y muchas gracias por sintonizarnos, nos vemos el próximo jueves, a la misma hora, que tengan un excelente día, chao. Gracias.